Quisiera decirte que me duele tu partida Que no aguanto las heridas que tu amor me dejó Que te extraño noche y día y me bebo en las cantinas El recuerdo de tu amor Pero no me gustan las mentiras, odio la hipocresía Y mejor te digo adiós Tengo más de dos razones pa' amarrar mis pantalones Y mandarte al diablo amor Y si algo tengo es que soy necio y tengo orgullo en exceso Pa' sacarte de mi pecho sin sentir ningún dolor Me cansé de tus mentiras y de tanta hipocresía Y mejor te digo adiós Búsquete otro tonto que te cumpla tus antojos Y te quiera más que yo Y te regalo mi desprecio Pa' que no olvides cual fue tu precio Por burlarte de mi amor Y no llores mi víctor Y no llores mi víctor No más acuérdese Tengo más de dos razones pa' amarrar mis pantalones Y mandarte al diablo amor Y si algo tengo es que soy necio y tengo orgullo en exceso Pa' sacarte de mi pecho sin sentir ningún dolor Me cansé de tus mentiras y de tanta hipocresía Y mejor te digo adiós Búsquete otro tonto que te cumpla tus antojos Y te quiera más que yo Y te regalo mi desprecio Pa' que no olvides cual fue tu precio Por burlarte de mi amor Por burlarte de mi amor Y te quiera más que yo 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 Y te quiera más que yo